Siempre, un punto trino que las unifica y que las trasciende, un punto que las explica. Estos son variantes de esta misma cosa. Este sitial, que además es bien biológico por algo. Les dije que en realidad estas corrientes salen de la columna vertebral, del personaje representado. Aquí la columna está de una manera muy explícita y eso es por algo. Su falda sigue siendo de hierbas. Esto sigue siendo un concepto, no dos personas de espalda, sino es un concepto. Es el concepto de vida-muerte unificadas. Unificada de qué? En el acto sacrificial que está representado de mil maneras. ¿Y a las veces algo de droga es una falda porque tiene falda? La falda de hierba ya no es específicamente droga. Es un elemento, es la hierba. Es la hierba. Pero bueno, si quieres darle un sentido al hecho de que sea una falda, por supuesto. ¿Y en el centro hay un ojo, verdad? En el centro. En el centro esto es un espejo. Pero que también es un ojo, claro, y es el sol de medianoche. Es el mismo espejo por donde entra y sale Tezcatlipoca. Es el área central, la puerta del inframundo. Todo este códice está haciendo regodeos sobre ese concepto. Observe por ejemplo cómo se representa el aliento aquí porque lo van a ver en relieves, en códices. Como unas cuentas con una voluta al final. Bien. Aliento precioso. Aliento de vida. Observe la relación entre el Tezcatlipoca y la nariz de la calaca. Si es un ser vivo, literal, humano, el Tezcatlipoca se relaciona con su coronilla. Si es una deidad o un muerto se relaciona con su nariz. El Tezcatlipoca asume como aliento. Ya no respira. Lo que tiene es el Tezcatlipoca. ¿El Tezcatlipoca qué representa? Pedernal significa conciencia. Así. Pedernal significa conciencia. Todo arma, todo elemento que tenga filo o punta está relacionado con la conciencia. Es la entrada de lo de afuera adentro. Es el encaje de lo de afuera adentro. El Pedernal asociado con la nariz de una calaca significa que incluso en el estado de máxima reducción de la vida sigue habiendo algo de conciencia. ¿Ves? Y al revés, en el estado de manifestación de la vida sigue estando la muerte presente. En fin, encontramos una polaridad matizada por otra polaridad. Y resuelta en un punto trino. Bueno, esto es un... Estoy hablando de elementos de la composición iconográfica. No quiero entrar mucho en simbolismo. Elementos de composición. Y esto lo van a encontrar donde quiera. Siempre una polaridad y un punto trino. Y un marco. La siguiente, por favor. Otro punto funerario. El mismo tema, pero ya no como árboles, sino como puras vírgulas de fertilidad. Lluvias. Entonces, se trata de punto funerario de Tlaloc, pero con atributos de otras deidades, como Ejen Cato, que sacó, etc. Les insisto una vez más que las deidades no son más que una combinación X de atributos. No identifico a este pájaro. ¿Qué será él? Pelícano. Bueno, pelícano, bueno. Está bien. Pero sí identifico la composición. El pájaro con pez. Esto es una manera alterna de representar el tema del ave con serpiente. ¿Ves? Ave con pez. Porque además incluye otro sentido. El pez, al igual que la serpiente, no tiene patas. Pero a diferencia de la serpiente, la serpiente es lo que se arrastra. El pez no se arrastra. El pez planea. El pez está entre dos aulas. El pez representa además al avatar. El avatar es anunciado por un pez en este mito. El avatar de la serpiente emplomada. Este. Pero el tema del pájaro pez también representa otra cosa muy importante relacionada con lo anterior. Es el glifo de un lugar. A ver. De un lugar fundamental. El lugar donde todos venimos. Aztlán. Es el glifo de la isla blanca. Aztlán, la tierra blanca. Un ave comiéndose un pez. Glifo de Aztlán. Y Aztlán es el... Bueno, imagínate. Vienes de una isla blanca y caes en una cueva que tiene siete agujeros. Y que además está representada en forma de matriz. ¿Quieren alguna descripción más gráfica de qué significa todo eso? Si tiene alguna cuestión, me la hacen, ¿eh? ¿Puede ser una garza también? Una garza, me parece a mí, con un pez. Papelica no le falta la bolsa, pero bueno. Oye, la siguiente, porfa. Está bien, Rosalía. Y en este caso, que si hay una mano, ¿quién le trae un pie? Manos, pies, como ofrenda, son atributos de Tezcatlipoca. Son el desmembrado. No el desmembrado. Atributos de Tezcatlipoca. Es decir, a Tezcatlipoca no solo le falta un pie. Si tú quieres, le falta todo. ¿Ves? Puede faltarle una mano, como en el mito del Popol Buh. ¿Te acuerdas de estos chicos que fueron a derrotar al Bukukakish? Bukukakish le arrancó el brazo y lo colgó sobre fuego. En el mito, el brazo, la mano y cualquier otro miembro, pero sobre todo brazo y mano, se pueden transferir uno con otro. Se pueden sustituir. ¿Ves? Son sustituibles. Claro que tienen sentidos específicos, pero también tienen un sentido genérico. Y es por eso que, como les acabo de decir, el representante de la serpiente plumada del sacerdote, lo mismo recibía un título con el pie, como Inchitl o Nachitl, etc. Que un título con la mano, como Wehmann o Wehmann. U otros. La siguiente, por favor. Fíjense que aquí la base se ha convertido en un charco de sangre con tres corazones. Es cuando sale la misma corriente de fecundidad. Vemos el mismo desmembrado, pero de otra manera. Son formas estilísticas de representar las cosas. Y vemos aquí una serie de atributos entre los cuales está la cuerda. La cuerda es importante porque además se compone de dos elementos. Así que de por sí es polar. Pero hace un bucle. Y ese bucle representa la atadura, el lazo. Y es un atributo de Mayagüel, la deuda de la embragüez. Así que entre el alma y el cuerpo, por decirlo en cristiano, o entre el potencial de conciencia y la expresión física, por decirlo en anahuaca. ¿Qué es lo que hay? Hay un lazo. Y ese lazo es a través de Mayagüel, la embragüez. Entonces, ¿en qué consiste ese lazo? Mayagüel es la versión femenina de Tezcatripoca. ¿Qué cosa es la embragüez? ¿Qué cosa es el espejo ahumado? ¿Son emblemas de qué? Recuerden, en otra descripción. Venimos de Aztlán, pasamos por Chicomosto. Las siete aberturas de... Chicomosto es la cabeza, hombre. Son los sentidos. Entonces, es la atadura de los sentidos. Que nos hace unirnos a la Tierra. Ven aquí algunos atributos. Quiero que observen esto mío. Parece que es un atlat, aunque no puedo asegurar. Esto es... El morro del Zipactif. Esto es... Bandera de escudo. El emblema de guerra. Plumón. Glifo de llama. Y pedernal. En la pluma. Están viendo unas secuencias simbólicas importantes. ¿Tiene un astra de la mano? ¿Un astra? Un astra. Ah, sí. Tiene un astra. Por eso yo pienso que esto es un astra. Se pinta muy bueno que le falten los dos huequitos. Y tiene su mano, pues un escudo con una bandera que es esto mismo. Y el malinalia anda por ahí, por supuesto. Y tiene la flecha acá. ¿Y qué diferencia había entre el lazo y el bueno? Este lazo y aquel. Mira, este lazo en realidad aparece asociado con unas figuritas de papel. Representando la cabeza. ¿Sabes esa historia? Representando la cabeza. ¿Bien? Pero yo creo que el sentido básico es lazo. La siguiente, por favor. Lazo, asociación. ¿Qué representa el cuchillo en la mano? El cuchillo en la mano puede representar muchas cosas. Guerra, autosacrificio, un estado de atención. El mito dice que el cielo descansa sobre la tierra en la punta de un cuchillo. Es decir, la conciencia y el cuerpo se relacionan con la atención, con la punta del cuchillo. Con lo que encaja el adentro, el afuera con el adentro. Con lo que tiene filo, con lo que tiene punta, con lo que es sutil. Otra expresión del mismo mito es que el cielo y la tierra se conectan por un hilo de araña. ¿Ves? Estos son alegorías, son metáforas para representar aquello que es tan sutil, pero al mismo tiempo continuo. Y que permite conectar lo de adentro con lo de afuera. Yo a eso le llamo conciencia, aunque sea una palabra mal recibida en el medio antropológico. Es la conciencia, es la percepción. La siguiente, por favor. Ya esa la vimos. Sígueme, porque son muchas y quiero detenerme específicamente en esa. En esa imagen. Esta imagen tiene una... A ver, ¿qué deidad desea ella? La solteo. Es una versión mixteca, antigua de la solteo. Se conoce por... El uso en la cabeza. De paso, tiene algo aquí que no bien sabe si sea un atraso. En fin. El uso en la cabeza. Y volvemos a otra metáfora sobre el mismo tema. ¿Qué significa el uso en la cabeza? ¿Por qué la solteo, que es la de edad de los nacimientos, tiene un uso en la cabeza? Es la tejedora del hilo de la vida. No es que lo teja, sino que lo enrolla en el uso. El uso, por lo tanto, significa el hilo de la vida y luego ella es la de edad de los nacimientos. Ese hilo es lo que conecta, ¿qué cosa? ¿El adentro con el afuera, el arriba con el abajo? Siempre que hay una polaridad, una tensión, y esta es la esencia del pensamiento en Aguaca, para que se manifiesten las cosas, tiene que haber una tensión. Tiene que haber al mismo tiempo una conexión. Este es lo que yo considero. Esa conexión se dice de muchas maneras. Si vamos a describir una extensión, por ejemplo, es con glifos de tiempo. Una extensión de tiempo. Si es una extensión espacial, puede ser con hilo, etc. Pero ella además está cambiando de piel. Un atributo específico de lo que los Nahua llamaron chispetotes. Que es la edad emblema de la resurrección, del renacimiento. Está cambiando, depende del cambio, de la renovación de las cosas. Puede ser el renacimiento físico, por ejemplo, una cucaracha pierde su piel y sigue adelante. O el renacimiento psicológico, o lo que tú quieras. O el renacimiento figurado de que un ciclo se acaba y empieza otro, y es como si volviéramos a nacer. Ella sostiene a nivel del vientre, esta vez, tanto el punzón de hueso como la... Como malinali. ¿Ves? Para... Como el chihuit, para echar las gotas de sangre. Esto es una asociación, y está asociado con su vientre. Luego es una paridora de paso, ¿eh? Está sentado sobre un atado de hierba sagrada, que era una hierba especial aislante, que se usaba en atados para meditar. Los meditantes usaban esa hierba. Hacían unos grandes mazos así, se sentaban arriba, y ahí no pasaba ni el frío ni el calor. ¿Bien? Es una hierba específica para meditar, de la cual sale esta corriente con alternancias, que tiene otra vez ese conjunto de ciclos. Ella sostiene... Conjunto de ciclos, perdón. Ella sostiene ¿qué? Una ofrenda. Una ofrenda. Aquí se desglosa un poco más. Está sobre... La cruz de los cuatro rumbos, que representa... La cruz de los cuatro rumbos no es una encrucijada cualquiera en el camino, no. ¿Representa qué? El momento presente. Es la encrucijada del momento presente, ¿ves? Y tiene un sentido teológico y también cosmogónico muy especial. Esa cruz representa... A ver, toma de 15. Bueno, los cuatro rumbos o, digamos, la combinación de elementos polares que te hacen estar acá. ¿Bien? Pero ese jeroglífico que es el oli, que también les dije que es un cholot, un animal todo deformado, que hace el glifo de oli, que se le botan los ojos, es el guardián de él. Así que el momento presente, lo que significa esta cruz, es el momento que nos estamos muriendo. Luego, el momento en que nos damos cuenta de que también estamos vivos. Estos son alusiones al darse cuenta de algo. Ella está en el centro de ese momento presente. En ese momento presente está esta edad que nos está haciendo nacer. En la visión mesoamericana no nacimos hace tantos años, o décadas, o veintenas de años. No. Estamos naciendo ahorita, por el simple hecho de que cada poco segundo nacen células nuevas en nosotros. Es un nacimiento constante, y una muerte constante también. Es otra concepción de vida-muerte. Y de la corriente que sale hay unos signos, vamos a leerlos con calma. Si Pactli, ¿qué más? En agua se diría ya hoy, la guerra, después, un atlatl, la caña, o el atlatl, el ojo, y el pedernal. Y todo esto es una corriente representada por la cuerda, por el lazo. Esto es una representación de la totalidad. Lo sabemos por otros códices mixtecas, donde estos signos se esgarzan directamente en la cuerda. La secuencia es si Pactli, Malinali, Pantli, Atlatl, Atlatl, Ichitl, Tecpatl. En el Códice de Orgea, por ejemplo, la secuencia es similar. Tenemos debajo Colotl, el mismo tipo de animal. Después, en vez de Malinali, viene un plumón. Después, Pantli, Xochitl, que tiene la misma función simbólica que el atlatl. Después, Topilli, que es lo mismo que la caña. Después, Chalchihue, y por último, Tecpatl. En fin, estamos en presencia de una secuencia de símbolos muy específica y hasta ahora no estudiada. Así de sencillo. Es una secuencia de signos. Exacto. Es la única interpretación que yo les puedo dar a eso, no encuentro ninguna otra. Primero, porque no puede no existir este tipo de enseñanza en Anápolis. Y segundo, porque los elementos son bastante claros.